Detective, milita, serpenteando entre la caca de famosos balas ¿Quién es este? Te canta la posibilidad Alguien con destreza, ¿no? No sé, no sé, no, no Sí, claro, mucha ¿A quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Random McLean? ¿Cómo era ese? No, 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 el argentino, Random McLean era... Ah, Héctor Echavarría Héctor Echavarría Merecía una biopic, la verdad que hace justicia Merecía biopic Así que bueno, vamos a sumergirnos en este hermoso mundo de Echavarría Espero haberlo puesto todo bien por orden Te arranco contando un poco de su vida Que él aparentemente es quíntuple campeón del mundo De varias disciplinas Yo no puedo encontrar ningún vídeo de él como amateur peleando Bueno Así que, bueno, no lo tomaré con pinzas Pero no hay nada de él peleando amateur Supuestamente él tenía asma y por eso lo hacen pelear Y a partir de ahí se vuelve el arma mortal argentina Sí Y lo primero que hace Empieza a hacer unos vídeos de defensa personal Vamos a ver un poquito ¿Te acordás de esto? No ¿No te acordás? Uy Estos son los vídeos que él promocionaba Uy, la doble patada Nunca se da eso Que tenés dos cacos o dos contrincantes así No, nunca la vas a decir De hecho en la patada se ve que uno pone la cara así como para que le pegue Claro, no sirve de nada esa patada Sí Un poco así Uf Héctor Chaparría Mirá que joven Sí ¿Cómo pasa el tiempo? Qué buena esta bata ochentosa El hombre más peligroso del mundo Claro Esta era la presentación Sí, sí, sí Y ahora vamos a ver un poco de este vídeo Dale, siguiente vídeo Uy, cómo está hoy mini pobre ¿Qué es esto? Esto es parte del vídeo No, no, aparte del vídeo De defensa personal No quiero problemas Por favor Ven, lucha con nosotros Ven, ven, ven Ven, lucha con nosotros ¿Pero qué es Karate Kid? Él estaba enamorado de Karate Kid Después ya vamos a ver cosas Karate Kid Acá no hay una muestra de qué hacer Es simplemente me la van Me la van con una patota, ¿no? Lo cual no es poco Ahí va la doble Los otros no son nada Hace la doble Mirá el de la izquierda Como está poniendo la cara Fíjame, dice Pero cómo los volteó, ¿eh? Uff Trácate Y de Jean, ¿eh? Que te debe tirar más las bolas Es verdad No está en un jockey Pero acabó de venir De decir con su novia Sí, pero los mató a todos Uy, ese es un mierda No, no, oye ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? No, vas a hacer una Ah, no No, la doble No ¿Y eso pa' qué sigue? ¿Y no pateó? ¿No pateó? No, para salir No, porque se aleja Y ahora Y ahora El otro está con la mano así Defendete, vos No quedó nadie Pero pará De no querer pelear A casi asesinar a todos Y bueno, es el hombre más peligroso del mundo Uy, le pasa con el auto por arriba No me digas Prende las luces No sé No, no sé cómo Ah, ahí arrancá Está bien Tiene que meter reversa Porque por ahí no puede pasar Es uno de cuerpos Divino, divino Bueno, a partir de ahí Le empieza a aparecer En muchas revistas de karate Y también hace esto Y también hace esto Hace una pelea con Barcé Con el dragón Barcé En el 89 Esta es la promo Teniendo una parte Lo respetaba Lo respetaba ¿Cuál? Congelá 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 Ay, no ¿Qué viste? ¿Al réperi? ¿Quién es ese de rulos? No, no, no Vos decís que El canoso Toma perfiles esta No, no creo que tome perfiles A ver un yazam de caras Para saber quién es Porque me parece que hay una historia Ahí atrás De esta persona, ¿no? ¿Lo toma o no lo toma? Ahí lo está buscando ¿Lo está buscando un poquito más? No Ah, y no lo agarró Ve, el perfil no lo agarra ¿No lo agarra? No lo agarra, no lo agarra Salvo que venga el efecto Yo lo veo a Teo ahí buscando ¿Plin? Ponen Plin Decí Plin con la boca Y Ya está, lo agarró Lo agarró, lo agarró Lo agarró, qué bien Bueno Sigamos, sigamos Ahora sí La oportunidad de Héctor Arranca cuando consigue un bolo En División Miami Y ahí le cambia la vida ¿Un bolo interesante o esto solo? Hace esto Hace esto Aparentemente hay una peleita en el medio Pero bueno Apareció y después Con esto Ya puede venir a Argentina Y conseguir más laburos Que eso es lo que termina conseguir Claro Yo estuve con Sonny Crocket Dice Claro Sé que no lo vi con Sonny Crocket Él Especonectos Pero bueno, igualmente Está bien Buena actuación Y ahora sí Ahora sí Vuelve a Argentina Y hace Exterminators Claro Después de hacer División Miami Exterminators No lo pongas, patas No lo pongas todavía Pausa, pausa Pausa Que tengo que contar mucho Lo que pasa Dale El villano que es Barcé Le rompe un brazo a él En el medio de la batalla Pero él sigue Luchando así Eso es Karate Kid En serio La 1 No, no Esto es Exterminators Y mirá lo que hace Mirá A ver ¿Qué hace? La grulla Pero Que no se note tanto Esa es la vieja y querida grulla Con una sola mano Ni siquiera está bien hecha la grulla No, no tiene nada que ver lo que hace No, no Hace una grulla medio Bobby Pero patada descendente Este es el dragón Barcé Y le mandamos un beso Ahí sí, te respeto Uy, sobrevorada Salió Candial volando Salió Candial a la mierda Y ahí es cuando vence Exterminators Y en este gimnasio están Franchella y DC Viendo la pelea Y hay unos villanos Que los buscan a ellos A ellos dos Para vengarse de cosas que le hicieron Patricia Saran ¿Ah? Sí, entiendo ¿Querés ver el final de esto? Exterminators Claro, claro O sea, no termina de poner Bueno, pero ponerme el spoiler Porque esto es heavy de verdad Váyanse en serio Sí Váyanse en serio Si no quieren ver esto Porque Hoy se fueron todos Vamos, vamos, vamos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué grandote que sos! Quiero que prestes mucha atención Cómo va a terminar esto No correríamos más rápido Vamos, vamos, vamos Tomá la muleta Perdóname, no doy mi cuenta Arriba, arriba No me toques ahí Ay, 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 ay Pero mirá, eh Mirá ¡Apúrate! ¡Ahí miren! ¡Ahí miren! ¡Ahí miren! ¡Ahí miren! ¡Ahí miren! ¡Ahí miren! Silencio ¡Wow! ¡Pero silencio! Nos congelaron Ah, entonces terminó la película ¡Ah! ¡Chau! 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 Me imagino tu emoción cuando encontraste esto Cuando viste el final dijiste ¡Ay, boludo! Ya quiero que sea lunes Cuando los vi congelarse en el aire me había gustado y cuando escuché que empezaron a hablar y dijeron ¡Nos congelaron! O sea ¡Ay, no! Esto es muy loco Me explota la bocha Esto es hacerse cargo de un recurso histórico Y le habla, ¿no? A la cuarta pared Sería ¡Qué loco! Rompe la cuarta pared Y yo jamás he escuchado que una película termine con alguien en off diciendo ¡Chau! Más que rompe la cuarta pared rompe una dimensión ¿No? Entra a otra dimensión Desconocida Rompe las reglas del cine Sí Las leyes de la física Todo Bueno, gracias Sí Ahora él trata de cortarse solo y hace una película que se llama Fuerza máxima ¿Qué más o menos? Vamos a ver Ah ¿Argentina? Sí Pero muy Muy bandanesca Estaronesca Vos no entendés No le va muy bien Lo que te estamos diciendo ¿No? ¡Eh! ¡Sí! Le tiró tres ahí rarísimas ¿Se puede poner de nuevo o es mucho pedir? Sí Se puede Se puede Esa partecita No Cuando dice Vos no entendés y le tira ahí ¿Vos cuántas? Ahora viene Ahí viene Sí Tres en el pecho ¿Eh? Vos no entendés Sí Porque es Lo que te estamos diciendo ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Uy está perdidísima Uy venía tan bien Ahí está Ahí está Ahí está Siempre hay chicas Sí Y mirá Y siempre hay esto Mirá lo que tiró Ah no Tires algo a los ojos Villano ¿Qué le tiró? Ensegueció ¿No lo viste? Eso no vale Hijo de puta Y bueno Claro Pero siempre suena así Barceli rompe un brazo Después este Lo enseguece Así no se puede Uy no sabe dónde está Atrás No Atrás Atrás tuyo Ay no Uy no Acá va a perder Va a perder No porque en un momento No porque en un momento Hace cuerda de su mujer Que la mataron Y hace esto Mirá Siguiente ¿Qué tiene que ver la mujer? Y bueno Porque está acá a fuerza De donde no sé No sé dónde Mirá Qué negro fiero Yo no creo que hayan pagado Los regredos de este tema De metal Y que está sonando Tomá Igual cuando él salta El legrón es alto también No sé para qué salta Siempre le facilitan La patada En este caso Tomá No llegás Te doy mi carita en altura Sí Se dio Por suerte se dio Sí Está bien Acá dije Porque es negro Digamos Es como Uy el malvado Tiene que ser negro Ah y bueno Porque Qué más querés Que maldad Si encima Tiene cara negra Claro Si es de raza negra Es verdad Está bien elegido Maltá total Claro Sí Ahora llega No le va también con esto Pero sí le llega su oportunidad A la pantalla chica Con Brigada Cola No te voy a mostrar a él Parte de Echeverry Como brigadista Porque ya vimos Mucha pelea Pero te voy a mostrar El disco Brigada Cola El tema de Echeverry Dale Tiene un viejo monestero Entre las cumbres nevadas Y Echeverry se prepara Como un monje yaurí Uff Aprendiendo los secretos De una lucha sagrada Defender la ley Y el orden Es su meta Hasta el fin Y Echeverry va Adelante como un arma mortal Siempre es un arma mortal Con su fuerza La brigada Enfrenta a los aliados Del mar Del mar Echeverry va Ahí va Adelante como un arma mortal Con su fuerza Tengo ganas de Caerme a piñas con alguien Sí Por Dios No se la sacan Encima esta canción Hay letra No Y esto está hecho A imagen y semejanza De las canciones De los 80 De las películas Claro Bueno Fue un gran éxito esto Al punto de Que haya muñecos Vamos a ver algunos muñecos El muñeco Echeverry Muñecos originales Bien retro Aparte la caja En el resto de postones Está Flanchella Nancayle Gino Reini Mirá que está Mirá que está Mirá que está Mirá que está Es este Es cuento me querés sacar Bueno ¿Sabés cuánto sale Algo de esto hoy en día? No No sé cuánto puede estar Porque este lo está mostrando Este es un coleccionista No lo vende Claro No lo saco nunca Pero bueno habría que ver No No Porque pierde su valor Poneme el siguiente Por favor Patas A ver No me acuerdo Por qué te puse por esto A ver Ah Perdón Una mochilita Ah Ah Eso Se olvida la mochilita Ahora sí Él se va a Estados Unidos A partir de acá Y empieza una carrera Muy exitosa Realmente De películas Que van a video Pero hay muchas películas Pero antes que nada Él logra Vender esto ¿Ves lo que dice ahí? Un sistema Extra de Chavarría Ultimate System Sí Un sistema ¿Qué me vas a vender vos? Caradura No Compra ¿A quién me robaste? Mirá Mirá Y sí Y sí Claro que quiero ¿Qué haces? En 60 días Dice En 60 días Pero va el hijo De Jorge Porceli En 60 días Así Y sí Que la haces bien Si se haces el sistema Sí Mirá Vos sos un delincuente Qué bueno de verdad Bueno Ahora sí Hizo muchísimas películas Afuera Pero te voy a mostrar Me parece la más Prestigiosa Porque trabajó Con gente conocida Así que poneme Sin salida Se llama esta Estás vivo Joder Puta Estás vivo ¿Qué pasó? Todo comenzó Cuando fuiste a solicitar Ese puto trabajo No te acuerdas No me acuerdo No recuerdo nada Él ¿Él es protagonista? Sí Él es protagonista Y guionista Ah Sí Actúo en el planeta De los simios Estelar Estelar Y mirá Quién actúa Quién es el villano Ahora vas a ver Danny Trejo Ah Pará Entonces Se codea Está ahí Está con una segunda Tercera línea Pero bueno Haciendo cosas Claro ¿Quieres ver cómo está hoy en día? Por supuesto ¿Vive acá o allá? Vive allá Así está hoy en día Se conduce una foto con Clint Eastwood Claro Claro ¿Cuántos seguidores tiene Chavarria? Le va bien Pocos seguidores Pocos Pero también es por la edad Me parece Claro 3.338 De hecho bueno Qué biopic Está casado ahí con esa chica Y bueno Te mandaste Pero él hizo todo Vos no te privás de nada La verdad espectacular Lo que has preparado para todos nosotros Sí Pum